Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, estamos a 12 días del verano, mal contados, ¿eh? 12, bueno, oficialmente, porque hoy las temperaturas, hoy los cielos están despejados en la mayor parte de España y las temperaturas prácticamente suben en todas partes, están calurosas. Tenemos esa sensación de verano y el verano viene a hacer descansar las cabezas, ¿no? Después de este año y medio de pandemia y quiere decir que la campaña turística empieza a despertar y seguramente dará un aliento para intentar salvar nuestra economía. ¿Por qué? Porque la vacunación va bien, las autonomías siguen liadas con gente de 50 años y poco a poco con los de 40, el grupo de 45 a 49 es el más numeroso en el conjunto de España. Luego también es verdad que hay otras comunidades con gente más envejecida, es decir, la media es muy distinta en unos y en otros lugares. Por ejemplo, Galicia ahora mismo no pierde el tiempo, va a permitir a los mayores de 18 que pidan cita para aprovechar los huecos que dejen libres los que no se presenten, puedan ir y se puedan vacunar. Los datos de la pandemia siguen a la baja en la línea adecuada. Bueno, y ahora, miren, es que esto lo preside, le decía a la 6, una consideración general, general, que es que este gobierno llega tarde a todo. Y en lo de la vacunación a la selección española de fútbol, también. Hoy se supone que médicos militares van a ponerle, médicos militares, el ejército, para que van a ponerle la vacuna de Pfizer a estos hombres jóvenes. Son demasiado jóvenes, quizá para la unidosis de Janssen, dicen, se ha dictaminado en sanidad. Bueno, 100 vacunas, más o menos, que llegan tarde. Llegan tarde. El gobierno se ha dado más prisa en indultar a Junqueras que en vacunar a Luis Enrique y a los demás. En el último segundo de penalti, casi pidiendo disculpas, exponiendo a los jugadores a que media España les llame pijos, privilegiados, caraduras, una tonta de Podemos por ahí, diciendo que, ¿cómo se le va a vacunar a unos señores que se caracterizan por darle patadas a una pelota? Con tanta gente sin vacunar, con casos vergonzosos, como los de muchos enfermos inmunodeprimidos, excluidos incomprensiblemente por sanidad de los grupos de riesgo, pues hay que justificar muy bien que se le dé la vacuna a alguien, como por ejemplo a la selección. Pero este caso tenía justificación. Porque por algo se vacunó a los olímpicos que van a ir a Tokio. ¿Por qué no a los futbolistas que van a ir a la Eurocopa? ¿Tenía algo mejor que hacer el ministro de Deportes o el secretario de Estado o quien fuera? Eso por un lado. Por otro lado, el otro asunto que se podría aplicar a lo de más vale tarde, que nunca es el famoso plan de restricciones. Esta ha sido posiblemente la guinda del pastel de todas esas estratagemas que el sanchismo ha ido lanzando unas veces para hacerle la puñeta a Madrid, otras veces, yo qué sé, otras veces pues para hacerse los listos. Todo ha ido naufragando, todo. La guinda ha sido ver cómo las autonomías directamente se revelaban, no aplicaban el plan de restricciones que había anunciado de forma extemporánea el Ministerio de Sanidad. Y al final han tenido que claudicar. Carolina Nadarias es la ministra de Sanidad. Las medidas de hostelería no forman parte de este documento, de esta DAC. Las de ocio nocturno y eventos multitudinarios no ordinarios pasan a recomendaciones y el resto de la DAC se mantiene en su integridad. Bueno, pues es decir, la hostelería ni siquiera se incluye en el plan que finalmente sí ha tenido consenso. De que cada autonomía aplique las medidas que vea oportunas en bares y en restaurantes. Lo cual demuestra una vez más que, vamos a ver, el sanchismo miente más que habla. Todo lo que toca Sánchez acaba siendo como Sánchez. Porque no vean la turra que nos dieron con que sí, que sí, que sí, que lo que dictaminara el Consejo Interterritorial era de obligado cumplimiento y si Ayuso decía que no, es que Ayuso estaba loca o lo que ustedes quieran. Ahí lo tienen. Tras el sanchismo siempre emerge la verdad. Claro, casi siempre tarde y mal. Pero bueno. ¿Y qué podemos decir de Pedro Sánchez que anda por tierras americanas? Ayer, Moncloa Producciones preparó un nuevo guión con un nuevo argumento. Ya saben, han sido muchos, concordia, revancha, venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Y el nuevo guión habla de la magnanimidad. Escuchen a Sánchez. Cualquier paso en esa distensión es bienvenida y pido comprensión, magnanimidad al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española porque creo que el desafío que tenemos por delante merece la pena. Bueno, qué maravilla. El desafío que tenemos por delante. Comprensión, magnanimidad. El desafío es que tú sigas de Moncloa. Ese es el desafío. Y que los separatistas entren en la fase que ya anunció Junqueras de acumulación de fuerzas para el siguiente golpe. Ya, en fin, no trabajas para ellos, pero es que a veces francamente lo parece. Normal que tengas que pedir comprensión y magnanimidad. Es decir, que es lo mismo que pedir al conjunto de la sociedad española que se deje abofetear. Y ahora el otro argumento es el de la utilidad pública. Estos indultos son de utilidad pública. Claro, claro. Estos indultos son de utilidad particular de Sánchez para no ser descabalgado del gobierno. Exclusivamente. Utilidad pública ni no utilidad pública. Sánchez, es que la verdad, miren, es que podríamos estar hablando de toda la retórica sanchista durante toda la mañana. Toda esa retórica tendría un mínimo sentido si la respuesta de los beneficiarios fuera igual de conciliadora. Porque los indultos que son individuales, este, se los va a dar a todos. Pero el único que ha escrito una carta es Junqueras. Una carta ladina. Llena de trampas. Pero es Junqueras y los demás. Vamos a ver. Miren, les digo lo que ha aprobado hace unos días la Asamblea Nacional Catalana, que es junto al, es que la rimón macia del nombre, el Consejo de la República de Puigdemón y Omnion Cultural, que son los que tienen el liderazgo del procés. La frase es literal. Fue aprobada formalmente por esa asamblea que antes presidió Jordi Sánchez, hoy a la cárcel, que ahora encabeza Elisenda Palote, la dama de hierro del separatismo. La vía unilateral entendida como desafío constante en España es la única vía posible para alcanzar la plena libertad. La única solución es la amnistía y la autodeterminación frente a un Estado que persigue derechos fundamentales. Bueno, pues ahí tienes Sánchez. La concordia, la reconciliación, la utilidad pública, la magnanimidad. Le estás devolviendo la escopeta al atracador para que vuelva a robar el banco. Y además, le vas a bajar el concepto y el criterio de la pena del delito de sedición para que le salga más barato. Porque, vamos a ver, el lobo no deja de comer o dejas, aunque lo indulta. Y no deja de ser independentista porque le saques de la cárcel. No será más que nunca. Así que, si el separatismo no va a dejar de ser separatista, la gran pregunta es cuál va a ser su siguiente paso y cuáles son las concesiones que Sánchez tiene pensado hacer en esa mesa de diálogo en la que, si miramos debajo, veremos algunos pantalones en las pantorrillas. ¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña? ¿Hay o no planes en marcha para impulsar una reforma federalista de la Carta Magna? ¿Se va a intentar o no dotar a Cataluña de un sistema financiero parecido al cupo vasco? La ciudadanía tiene derecho a conocer respuestas concretas y no fraseología de vendedores de Crecepelo, que es lo que le prepara todo el equipito, bueno, equipito, ahí tiene un colegio entero, de Iván Redondo y compañía.